Gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Amén. Podemos ir en paz. Oh Madre dolorosa, por tus lágrimas, por la corona de espinas, por los clavos que llevas en tus manos, por las espadas de dolor con que nuestros pecados traspasaron tu corazón. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y alcánzanos de tu Hijo Santísimo el dolor intenso de nuestras culpas y vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Oh Madre dolorosa, protege a la Santa Iglesia, protege a nuestra patria, ampara la juventud, ampara la niñez. Amén. Oh Madre dolorosa, porque nunca podré olvidar. Oh Madre dolorosa, ob Oh Madre dolorosa, Oh Madre dolorosa, Oh Madre dolorosa, Señora, no eres mi madre, no me abandones a vos, no me abandones a vos. Señora, no eres mi madre, no me abandones a vos, no me abandones a vos, no me abandones a vos. Señora, no eres mi madre, no me abandones a vos, 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 no me abandones a vos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!